hola hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal para las que no me conocen mi nombre es andrea salas y te doy la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por darle play a un videíto más y bueno mis chicas pues en el vídeo del día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de limpieza de la cocina nocturna o sea por la noche y bien así es como está la cocina y pues bueno espero que les guste bastante este videíto ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de de vídeo solo quédate viendo y vamos a empezar Y bueno mis chicas como pudieron ver estuve trayendo la caja, esta caja de cartón que es la que uso para guardar mis decoraciones de San Valentín En este video también les voy a mostrar eso que voy a estar quitando la decoración de San Valentín Pero nada más la de mi cocina, la de mi sala ya no se las mostré pero también este día la estuve quitando Y pues bueno mis chicas lo primero que voy a estar haciendo va a ser eso, quitar absolutamente toda la decoración de San Valentín Y yo se me pasé y es que yo quería dejarla hasta el día marzo, bueno hasta que se terminara febrero Y pues ya el primero la quitaba verdad pero este día no fue el primero sino este día fue creo que el 2 o el 3 de marzo que fue cuando la estuve quitando Y pues la verdad es que disfruté esta decoración de San Valentín mis chicas siento que no me apresuré en ponerla y tampoco me apresuré en quitarla Y pues bueno ya una vez que hice eso ahora si vamos a pasar a lo que es lavar todos los trastes Y pues ya está listo Una de las cosas que hago de mi rutina tarde noche mis chicas Es que tengo que dejar los trastes limpios para el día siguiente Y esto ya llevo ratito a que lo estoy haciendo constantemente chicas porque les voy a ser sincera Más antes a veces los dejaba para el día siguiente y la verdad que amanecía con mucha flojera O sea no quería lavar trastes en la mañana entonces esto ya es parte de mi rutina por la tarde noche El estar lavando todas todas las noches lo que son los trastes y dejar el lavadero o el zinc limpiecito y despejado Adiós Eso es estainks ¡Sub pistola! Perdón! Una vez que ya acabé de lavar los trastes los dejo escurrir un rato Ahora si me voy a pasar primero a limpiar con un trapo húmedo Quitar todas las boronitas, todo lo de la estufa Para ahorita que pase a limpiar la estufa bien Pues ya no se me embarre todo eso Que esa grasa que estaba ahí, las boronitas y todo Y les cuento que esto no lo hacía antes Mis chicas ustedes si han visto mis videos anteriores Siempre solamente le echaba este producto que aquí se lo estoy enseñando Y así con toda la basurita boronitas que estaban en la estufa Así yo lavaba mi estufa mis chicas Pero ahora ya le cambié mis chicas Y primero limpio y ya después limpio con el producto Y con la fibrita de brillo Y con esta espatulita que es la que uso para quitar cualquier cosa Que esté bien pegada y que esa fibrita no me la pudo quitar Y pues bueno voy a terminar de limpiar esta área De aquí esto no lo hago todas las noches chicas Esto de limpiar el microondas Esta no es rutina de todas las noches O sea limpiar el micro Sino que aquí lo abrí y mire que la base de abajo estaba algo sucia Y pues dije sabes que de una vez vamos a limpiarla Ya que estamos haciendo esta limpieza Y pues bueno nada más quité la base Lo lavé y con el producto de Meto Solamente le voy a dar una pasadita rápida Porque en sí no estaba sucio El que estaba sucio era el platito Y bueno de aquí me voy a pasar a lo que es limpiar el microondas Por la parte de afuera con este producto Que es el WayMain Y ya una vez que lo limpie muy muy bien Me voy a pasar a terminar de limpiar la parte de abajo Que es los lados de la estufa O sea el counter y obviamente también la estufa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto de limpiar las paredes mis chicas No es mi rutina de todas las noches tampoco Pero ya le hacía falta una buena limpiada a las paredes Mi rutina de la noche solo es limpiar los counters y la estufa Esta es mi única rutina por la noche Pero les digo en esta ocasión mire algo no sucias Pero si estaban como salpicaditas que de aceitito y todo eso Entonces quise darle una buena limpiada Pero pues mi rutina se basa en solamente limpiar los counters La estufa y nada más Y bueno con este producto de WayMain voy a terminar de limpiar lo que es la estufa Y los counters los voy a terminar de limpiar con este producto de METO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El limpiar mi mesa, mis chicas, esto sí es parte de mi rutina de todas las noches, chicas. Me gusta dejar la mesa limpiecita. Ahí les estaba escribiendo que se suscribieran, pero no se alcanzó a ver. Pero sí les digo, esto sí es parte de mi rutina de todas las noches, mis chicas. Porque cuando los niños se despiertan y quieren desayunar, pues me gusta que se sienten en la mesa ya limpiecita. Y pues bueno, esto sí es parte de mi limpieza de rutina de la cocina por la noche. No, no de las otras. Voy a estar alzando las sillas, mis chicas, porque ya le hacía falta una buena barrida y una buena trapeada. Y esto se lo di, mis chicas, porque Juan por la mañana de este mismo día me tiró lo que es el coffee cream, la crema del café. Entonces quería darle una buena trapeada. Así que aproveché a alzar lo que son las sillas del comedor para poder barrer y trapear bien a gusto. Esto no lo suelo hacer todas las noches, mis chicas, pero en esta ocasión sí lo tuve que hacer por esa razón. Y pues bueno, aquí ya me están mirando que estoy secando y voy a estar guardando lo que son los trastes. Esto sí es parte de todas mis noches, mis chicas, mi rutina de noche. Tengo que dejar el zinc sin los trastes. Bueno, a veces cuando me da flojera nada más los lavo y los dejo ahí escurriendo y ya en la mañana siguiente los guardo. Pero siempre, siempre trato de que terminando de lavarlos los seco y los paso a guardar en su lugar. ¡Suscríbete! El zinc también, mis chicas, es parte de mi rutina de limpieza de la cocina por la noche. Bueno, no así como lo estoy limpiando ahorita, pero lo mire algo como extra sucio de más. Entonces quise lavar bien lo que es la llave donde sale el agua porque ya se le miraba ahí algo suciecito. Pero lo demás que están mirando que estoy limpiando con el fibrita que me sobró de brillo que usé para la cocina. Pero todavía tenía producto así es que la usé para terminar de limpiar muy bien lo que es el zinc. Estas basecitas o cositas coladeras que se usan, sí las lavo siempre porque se le junta ahí mucho la comida. Especialmente en lo que es el molino y pues bueno, esta sí es de ley que la tengo que limpiar por la noche porque si no se juntan ahí los malos olores y después se anda oliendo muy feo lo que es la cocina. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chicas pues ya para terminar con esta área lo último que hago es limpiar. Los counters mis chicas cuando no seco luego luego los trastes que a veces estoy bien cansada y nada más quiero dejarlos ahí escurriendo. Nada más lavo esta parte del zinc donde está el molino que es la que se huele más los olores. Esa siempre si la lavo la otra no porque pues dejo ahí escurriendo los trastes pero sí, les quería aclarar eso. Bueno voy a terminar de limpiar muy bien lo que son todos los counters con el producto de method y con una toallita de fibra. Ahí la estaba secando porque ahí siempre se junta mucha agua y siempre queda como esa humedad así es que agarré una toallita de papel y lo terminé de secar muy bien para que no quede ahí todo húmedo. Y pues bueno ahora sí vamos a terminar de limpiar esta área de aquí. Esto no es parte de mi rutina de todas las noches. Ahí disculpen a Bruno que se andaba sacando el calzoncito pero esta vez ya los había visto que estaban algo sucios y todavía era temprano mis chicas así es que aproveché. Como pueden ver todavía hay luz creo que eran como las cinco y media por ahí. Este pero si los miré algo sucios y dije ya que tengo tiempo ya que me sobra tiempo y que ando con la energía pues de una vez los voy a limpiar para que esperar hasta el día siguiente si ahorita tengo tiempo. Así es que agarré mi producto de method el que es para todas las superficies. Entonces no tengo ya se me terminó el otro que me gusta utilizar el de madera ya pronto lo voy a comprar porque si me hace falta pero por mientras voy a estar utilizando este y voy a estar limpiando lo que son todos todos los gabinetes por la parte de afuera para quitarle especialmente aquí donde está el estofa que es donde salpica más. Esto siempre lo suelo hacer de una a dos veces por semana casi lo regular siempre lo hago una vez mis chicas pero cuando los miro ya que están algo extra sucios pues si lo suelo hacer dos veces por semana pero esto no es parte de mi rutina de todas las noches o de todas las tardes noches mis chicas. Y ahí como pueden ver Bella trae un conito y se la pasa atrás de mi chicas atrás atrás de mi nada más quiere estar conmigo y bueno esto del refrigerador igual no es parte tan tan de mi rutina por la noche pero hay veces que si lo hago mis chicas porque miro el refri que ya está algo sucio y digo no ya le hace falta una buena limpieza especialmente este día porque como les dije Juan me tiró lo que es el café el como se llama la crema del café. Entonces la parte de abajo estaba bien bien salpicada de eso él nada más le dio una así limpieza en la mañana y pues yo ya tenía que hacer esta le tenía que limpiar súper súper bien al igual que el bote de la basura mis chicas le salpicó bastante así es que también lo quise limpiar muy bien pero esto de limpiar el refri y del bote de la basura no es tanto de todos los días mis chicas. Y bueno mis chicas pues ahora sí ya para terminar con esta rutina de limpieza de la cocina por la noche voy a estar barriendo. Esto sí es parte de todas mis rutinas de la noche el barrer mis chicas el trapear no tanto el trapear suelo trapear un día sí un día no si miro sucio sucio muy sucia la cosa o sea el piso de la cocina y que si lo necesite si trapeo un día sí y un día no. Pero si a veces a veces que no cocino y que no se ensucia tanto el piso pues suelo trapear un día sí dos días no dependiendo como yo mire la situación ese día que estoy limpiando la cocina. Y pues bueno mis chicas les quise hacer este videito porque pues aparte que le hacía falta una buena limpieza a mi cocina quise explicarle más o menos qué es lo que hago en mis rutinas por la noche a la hora de limpiar lo que es mi cocina. Pero ya más adelante les voy a hacer exactamente una rutina de limpieza de mi cocina para que ustedes miren bien exactamente lo que hago por las noches. Aquí era temprano mis chicas pero bueno espero que les haya encantado este videito mis chicas que lo hayan disfrutado que se hayan motivado y pues bueno ya sabes que si te gustó el videito no olvides de regalarme un dedito arriba suscribirte compartir el video y dejarme en tus comentarios y pues bueno yo hasta aquí las dejo y nos estamos mirando en un próximo video adiós. Chau!